Que es dramática y la banda se pone en atención Muchachos, tenemos guiso hoy también por si acaso A ver, a ver si se sabe, a ver si están afinaditos los muchachos Si hay tiempo, uno, dos y tres Si hay tiempo Hoy tenemos guiso No, Aridio, está en cualquier otra cosa menos eso Pero también, señores, tenemos que informar Tenemos que informar que hay una vaguada que está incidiendo en el territorio Y hay cuatro provincias en alerta Vamos a ver cómo está, mira, aquí está, esta es la vista de satélite En estos momentos, si se han registrado algunos aguaceros desde la mañana de hoy Es producto de esa vaguada que está incidiendo de manera directa Y que pudiera provocar aguaceros y tormentas eléctricas En este momento, en vivo, esa es nuestra Skycam La Skycam de color visión Así está gran parte de la ciudad en estos momentos Donde hace apenas minutos estaba aconteciendo un aguacero Y ya ha ido leve bajando Pero la tarde de hoy y parte de la mañana de este sábado Pues tendremos aguaceros y lluvias en cuatro provincias que se mantienen en alerta en el Distrito Nacional Por eso, nos manteremos siempre informándonos de las instituciones y oficiales Que tienen que ver con la situación meteorológica del país Para llevar información y noticias oportunas ante estos acontecimientos climatológicos Son dos vaguadas, Julio, aunque Helen e Isaac Sí, pero Isaac nos representa peligro para la República Dominicana En este caso, el huracán Elena que estuvo en la ciudad de Miami Y que va rumbo ya a otras localidades Y que allí impactó también de manera directa Esto nos representa peligro Pero debemos mantenernos alerta Ante las circunstancias que estamos viviendo De inestabilidad en el ambiente Transición porque tengo otra información Se pide la transición, él tiene otra información ¡Ayúlío!